¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visítanos en Privada Cinco Poniente, Número Cinco, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al doscientos veinticuatro ciento ocho sesenta y siete diez. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al veintidós treinta y uno cero cinco setenta y seis veintidós con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o veintidós treinta y uno treinta y uno cuarenta y uno setenta y seis. Y yo me estoy muriendo por verte cuando te acercame. ¡Lotes! 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 En Villas del Campo, carretera Tepeaca-Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número doscientos quince, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Virmes, bienes raíces de México. Radio Tepeaca punto com. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTED, Seguro Popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes en control. Visítanos en Cinco Oriente, número doscientos siete B, en Tepeaca. Números de contacto, dos veintitrés, doscientos setenta y cinco, cero cinco veintitrés. Dos veintitrés, doscientos setenta y cinco, cero dos setenta y dos. Y dos veintidós, trescientos veinticuatro, cuarenta y dos noventa y cinco. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de siete treinta de la mañana a cinco de la tarde. Sábados de ocho am a tres pm y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde mil novecientos setenta y ocho y fundado en la ciudad de Puebla desde mil novecientos treinta y siete. Radio Tepeaca punto com. Carnitas y cueritos, el campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle doce oriente, número doscientos veinte, en el barrio del campo. De ocho de la mañana a cuatro de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al veintidós treinta y uno cero uno veintiocho cincuenta y cinco. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, el campo. Radio Tepeaca punto com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este su programa, que pues como cada ocho días transmitimos para todos ustedes, siempre, siempre, pues siendo versátiles en los temas que acontecen. Recuerden que nuestro programa se llama Curioseando, el programa de cada uno de ustedes, pues donde hablamos de educación y de otras cosas. Y dentro de este ámbito de Curioseando, pues tenemos dos invitados aquí en el estudio, a DJ Gato HH y a Eduardo Castillo. Directamente, pues oigan, desde este pueblito lindo de Aguatepec, que siempre enaltecemos, que siempre hablamos muy bien de él. Gente trabajadora, gente muy participativa. Y pues que hoy en día también han sido partícipes de jóvenes entusiastas, talentosos, que más adelante pues vamos a ir hablando con ellos. Recuerden que los saludo desde Tepeaca, cuando son las 8 de la noche con 14 minutos. La temperatura en el altiplano poblano es de 25 grados centígrados. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, como lo son las transmisiones en vivo, a través de Facebook Live y de YouTube. También pueden escucharnos a través del 89.9 de FM, con 2000 watts de potencia, desde Tepeji de Rodríguez hasta Mozoc, de Nopalucan, pues oigan, hasta Tlacotepec. Sean bienvenidos a este programa Curioseando. Como les decía yo, pues estamos iniciando este programa, pues para brindar apoyo a la gente nueva, a la gente joven. Bien, y pues hoy nos acompañan aquí en el estudio estos dos jóvenes egresados, bueno, estudiantes del Bachillerato General Oficial, 20 de noviembre de allá de la comunidad de Aguatepec. Y pues oigan, tengo que enviar saludos a los maestros distinguidos de allá, al ciudadano maestro Leopoldo Hugo Galvez, director del instituto, a Miguel del Rey, yo a quien enviamos un fuerte y caluroso abrazo y muy sincero, mi estimado maestro, gracias porque también de ti hemos aprendido muchas cosas. Hoy con gusto podemos decirte, colega. También, pues a todo el personal docente de allá, en especial a mi gran amigo, el maestro Miguelito Morales Maldonado, que seguramente estará viendo y escuchando este programa. Un abrazo sincero, mi estimado amigo. Pues bien, Lalo, DJ Gato HH, cuéntenos un poquito de dónde surge esta idea, pues de ser innovadores en estos temas musicales no muy conocidos por muchos, tal vez poco valorados también por la mayoría. Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué les llevó a ser estos jóvenes entusiastas que ahora son? Lalo. Pues la verdad, todo empezó por ahí del 2015, más o menos a finales de año, que se nos metió esa loca idea, bueno, se me había metido esa loca idea de comenzar a escribir canciones, yo realmente decía, pues desahogarme, ¿no? Tener ese sentimiento de desahogo, de poder contarle a alguien cómo me sentía o poder decir, o sea, contar lo que siento hacia alguna persona, no sé. Y pues Héctor ya de antes, él ya tenía su estudio, un estudio casero, yo creo que como todo se empieza, ¿no? Y yo veía que un amigo que hoy está en Los Cabos, que le mando muchos saludos a David, la verdad, yo veía cómo llegaba a la casa y pues se ponían a cantar, o sea, se ponían a grabar, armaban sus cosas, conectaban los cables y el micrófono, y yo me quedaba viéndolos y escuchándolos y comprendiendo, o sea, viendo cómo cantaban, ¿no? Ya después se me fue metiendo esa loca idea de querer hacer lo mismo, ¿no? Yo tenía como que ese miedo de decirle a Héctor, ¿no? Pues, da mi chance de cantar, ¿no? De hacer una canción. Y él, pues, en el momento que le comenté, pues, me dijo, sí, adelantalo. O sea, ahí está el estudio, o sea, no hay problema. Le comenté, empezamos a grabar, la verdad, yo creo que como todo, ¿no? En el momento en el que tenía ya todo preparado, ya estaba a punto de grabar, pues, me ganaban los nervios, ¿no? Yo creo, nos ganaba ese miedo de que no quedara como... La primera canción. Exacto, de que no quedara como yo creía. Claro. Empezamos a seguirle, a seguirle, y pues nos fuimos dando cuenta de que sí, sí funcionó, ¿no? Porque poco a poco vimos como que una evolución, más que nada. Después de eso, pues, pasaron los años, lo que fue 2017, 2018, fue... Fueron los años así muy, por así decirlo, agradables, ¿no? Que yo sentí bastante agradables. Ya que comencé a sacar lo que es este... Segundo, tercer disco, y comenzamos a salir a eventos, y pues, para mí esto de la música, pues, se me hace como que una forma de expresarme a mi manera, porque, o sea, entiendo muchas personas que, pues, les gusta expresarse, tal vez pintando, tal vez actuando, muchas otras maneras, pero, pues, a mi parecer me gustó la música y, pues, me quedo con la música. Claro. HH, ¿de dónde nace este gusto por la música y por expresar a través del rap? Eh, bueno, el HH, este, el significado es el hip-hop, de las dos Hs. Claro. Este, de hecho, en un principio, empezamos, yo empecé más antes que él, con unos camaradas ahí del barrio, que fue como por el 2012, más o menos. Este, de hecho, en esos tiempos, pues, nada más era un juego, ¿no? De que, que según queramos los raperos ahí del barrio y salir a... Pues, supuestamente nosotros era a improvisar, ¿no? Ahí entre camaradas y nada más pasar el rato. Bueno, pero después, este, pues, nos surgió esa idea de empezar a escribir canciones. Yo realmente, pues, no se me dio eso, pero como lo dice Lalo, este, que será como el año 2014, conocí a mi carnalito, David Castillo, pues, a ver si me está viendo un saludo para, para él, en el San José del Cabo, este, en ese tiempo, yo lo conocí a él, y de hecho, gracias a él, pues, pude aprender un poco de lo que, pues, yo le llamo, era la producción, porque él me enseñó, este, los programas, él me enseñó cómo, este, cómo grabar las voces, y demás. Claro, y, y, pues, creo que, que son un significado muy importante, ¿no? Porque yo los escuchaba yo. Creo que en una ocasión se pusieron de acuerdo, de acuerdo, perdón, para improvisar ahí en el teatro de la comunidad. ¿Sí eran ustedes o estoy equivocado? Sí, de hecho, fueron varias veces las que estuvimos ahí, de hecho, pues, se nos daba más eso, lo que era freestyle, lo que era salir a improvisar. Antes de comenzar, por ejemplo, a, no sé, armar algún proyecto ya grande, pues, lo primero que hacíamos era improvisar. Claro. Ya estábamos en el parque, y, pues, era agradable, ¿no?, ver cómo, de repente, en esa bolita de locos, que era, pongo usted, unos cuatro o cinco personas ahí, y ver cómo llegaba más gente, o sea, les llamaba la atención, y se acercaban, y estaban ahí observándonos, viéndonos, pues, era esa, era y es agradable, la verdad. Claro, claro. En esta situación, por ahí estamos escuchando una música de fondo. Autoría de quién es, quién es el que se animó a hacer esta, esta canción, esta arte. Sí, Jorge. Platícanos un poquito de la canción, ¿qué significa? Sueños, pues, realmente para mí sueños es, es una mezcla de muchas emociones, de muchas cosas, la verdad. En el momento en el que escribí sueños, pues, era como que en un momento de locura, ¿no?, en donde mezclé frustración, miedos, no sé, temores, pero que al mismo tiempo involucré amor, tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿no?, porque realmente sueños en lo que habla es el proceso de lo que llevamos hasta el momento. Es en qué momentos sentimos que, pues, nos merecimos las cosas, ¿no? Claro. Muchos eventos, muchas salidas, muchos momentos agradables con los amigos, o sea, muchas cosas que yo cuando, antes de entrar a la música yo soñaba, y hasta el momento sigo soñando, vaya. Muchas veces yo soñaba, o más bien dentro de mi cuarto, ¿no?, de mi habitación, en estar en un escenario, ¿no?, en estar cantando para, no lo sé, unas diez mil gentes. Siempre me ponía yo a hacer esas ideas, y de hecho, era agradable caminar, luego caminando para la casa, ir platicando con Héctor y decirnos, ¿no?, pues, en un futuro vamos a viajar, vamos a estar tocando de estado en estado, ¿no?, de estar conociendo más cosas, ¿no?, a más intérpretes en la música. Y, pues, siempre se nos daba eso, ¿no?, de estar platicando así y hacernos, este, ideas para un futuro, ¿no?, en la música. Y sueños para mí es realmente una creación que yo en un momento, o sea, nunca pensé que podía llegar a tener esa capacidad para hacerlo, pero en el momento en el que lo empecé a hacer, en el momento en el que empecé a escuchar el beat, empecé a escribir la letra, o sea, era como si se hubiera escrito sola, yo no hubiera, o sea, es como si hubiera creado ese sin mí. Claro, claro. HH, algunas creaciones que hayas hecho tú, ¿de qué hablan? ¿Alguna canción que te haya llamado mucho la atención a ti o que te haya costado mucho trabajo? Bueno, yo realmente no, nunca grabé porque no se me dio la música, pero desde la primera canción que se puede decir que produje para Eduardo, pues desde ahí dije, pues, este, él tiene el don para hacer música, para escribir canciones, para plasmar ideas, mensajes, y dije, pues, desde ahora, en ese tiempo, pues, yo la apoyo. Y ahí fue donde empezó toda esta aventura. En una canción, ojalá, más canciones, más canciones, este, logramos sacar, pues, según nosotros, el primer disco, que era un demo, ¿no? Un demo casero. Claro. Hicimos el primero, pues, Nueva Generación, después, como al medio año, llegó el segundo, que fue pasando de nivel, y no sé, bueno, más canciones, más canciones, hasta la fecha. Bueno, pues, yo realmente escuchando esas canciones, me motivan, porque, digo, siempre hay algo por el cual echarle ganas, porque, pues, tristemente, en esto de la música, o a veces muchas cosas, este, fuera de la música, hay personas que te dicen, ¿no? Eh, tú no puedes, eh, hacer esto, tú no puedes hacer el otro, tú no vas a llegar lejos, este, vaya, tú no tienes futuro, ¿no? Y no, al contrario, esas canciones me han, me han hecho tener esa idea de que no, de que nosotros tenemos esa oportunidad de sobresalir, y demostrar que, pues, podemos hacer cosas, eh, llegar muy lejos, y realmente, como lo ha dicho él, pues, yo también tengo esas ilusiones, esos sueños de, pues, vaya, estar compartiendo escenario con los grandes, que ahorita están sonando, ¿no? O que en un futuro seamos de los grandes, eh, estar en, este, en los players, ser los principales, y, sí, que mucha gente nos mire. Claro, este, en este, en este mundo de la música, yo creo que juega algo muy importante ahorita, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales donde se den a conocer, donde los puedan seguir. Eh, Lalo, ¿cómo te pueden buscar ahí en las redes sociales? ¿Cómo te encuentran para que vayan mostrando el contenido, para que te vayan escuchando ahí, toda la gente que nos está viendo? En las redes sociales, pues, en YouTube me pueden buscar como Eduardo Castillo, realmente, también subo, subo contenido a lo que es Facebook e Instagram, en Facebook me pueden buscar como Eduardo Castillo igual, en Instagram como Eduardo, Eduardo, Guión Bajo, Castillo, Guión Bajo Oficial, y, si gustan, igual en Twitter, también, eso. Claro, HH, ¿dónde te podemos buscar en las redes sociales para seguir el contenido que tengas? Eh, pues, nada más sería en Facebook, estoy como Héctor Flores, y, entre paréntesis, El Gato HH. El Gato HH. Miren, mensaje para todos los jóvenes, no importa desde dónde nos estén viendo, algo muy importante siempre, nunca dejes de soñar, te vas a encontrar a mucha gente que, primera, se va a burlar de ti, te va a criticar, se van a reír en frente de tus narices, ¿no? Y se van a decir, ese loco, ya bájenlo de ahí o quítenlo, ¿no? Sí. Pero, al final de cuentas, creo que hay algo muy importante, que los sueños requieren de constancia. Esa constancia que ustedes le han puesto, pues, los lleva, los va a llevar siempre a, a, este, a llegar al fruto, al fruto anhelado, y que yo creo que siempre, siempre va a existir una buena mano amiga, que te va a brindar el apoyo, como ustedes lo han visto entre amigos, y van a lograr muchas cosas. A mí me da mucho gusto recibir aquí a jóvenes entusiastas, por dos cosas, por el ideal que tienen, y porque somos de Aguatepec, ¿no? Queremos ver mejor Aguatepec, y si ustedes son punta de lanza en este ámbito, pues, créanme que el día que ustedes quisieran regresar aquí al programa, para presentarnos algún tema, Radio Tepeaca, la familia de Radio Tepeaca, pues, sabemos, somos sabedores de que les va a abrir las puertas, para que ustedes, pues, presenten sus materiales, nos vengan a, a dar entrevistas, y curioseando, pues, ni se diga, ¿no? Cuando ustedes gusten regresar, esta es su casa, siéntanse en confianza, y, pues, a ver, muéstrenos una, una improvisación. Ah, ok. ¿Cómo ven? Nos echamos, se echan, bueno, se echan, ¿no? Porque nos echamos, no. Nos echamos, me suena a tres, y nada más tengo aquí dos. ¿Les parece si, si antes de irnos a comerciar, nos demuestran un poco de la habilidad que tienen? Una improvisación aquí de voladita, un freestyle frente a frente, HH, con Lalo, ¿qué les parece? El tema, pues, la amistad, ¿eh? Ok, ok. No, pero ya tienes que ya... Ya no, bueno, entonces, escuchamos a Lalo, a Lalo, vamos Lalo, adelante, los micrófonos son tuyos, amigo. Ok, ¿cualquier bit? O sea, ¿así, simplemente? Cualquier bit, del que te nazca, venga. Yo, yo. Cuando empecé solamente éramos dos en esa habitación, demostrando siempre hacerlo por pasión, siempre poniéndole la emoción, haciéndolo fluyendo siempre la inspiración. Cuando yo comencé a mí siempre me ofendía, pero llegó ese día, en el que dije voy a generar poesía, y así fue como Héctor alegró mis días. Me dijo, ahí está la habitación cuando quieras cantar, él me extendió la mano y hoy lo tengo que apoyar. Él está cuando incluso yo no quiero estar, y él se va cuando yo aquí me quiero quedar, pero no, aún así saben lo que hemos pasado. Hemos perdido, pero también hemos ganado, nos hemos tropezado, pero nos hemos extendido la mano y levantado. Así nos han ofendido bastantes veces, y hace par de meses que esto ya ha quedado. Hoy en día me siento bien por todo lo que he perdido y por todo lo que ya he logrado. A Chachefame está en la casa como siempre, haciendo rap de enero hasta diciembre. A mí me sale simplemente ideas naturales de amistades que salen hoy de la mente. Eso es todo, pues vean esta gran improvisación que requiere mente, y oigan, si alguien se burla de alguien que hace rap, de alguien que improvisa, hay que valorarlo, porque así como lo dijo Lalo, es poesía. Poesía que nace del alma, que expresa sentimientos. Quiero mandar un saludo, por cierto, a nuestro gran parcero desde Colombia. Estuvo aquí con nosotros el gran Zebra, que también está siguiendo este programa. Saludos Zebra, saludos parcero. Vean cómo aquí los jóvenes impactan. Zebra viene también de abajo, luchando, y tiene por ahí dos lemas, que dice, uno dice así, y saludos mi Zebra, el que tiene talento no necesita trucos, o el que tiene magia no necesita trucos. La otra dice, que te quede claro, ok, que les quede claro a ustedes que van a lograr muchas cosas. No se me desanimen, al contrario, cada crítica, cada mala opinión, que les sirva para adelante. Porque aquellos a los que no les critican, pues es que no los toman en cuenta. Pero si ustedes los critican y los ofenden, es porque están haciendo muy bien las cosas. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros aquí en su programa Curioseando. Recuerden que cuando ustedes gusten regresar, esta es su casa y este es su espacio. Vamos a un corte, agradeciendo a la gran jefa de jefas, a Rosy Jiménez. Vamos y regresamos. Cárdenas y cueritos, el campo, carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes, y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855 Atendido por Cirilo Jiménez y Esposa Carnitas y Cueritos, El Campo ReoTPH.com Acumuladores y tornillos Hubs Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410 Barrio El Santuario, TPH Puebla Te atendemos de lunes a sábado de 9 am a 8 pm Para más información comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771 Contamos con servicio a domicilio Acumuladores Hubs Radio TPH.com Despacho Jurídico Díaz Asesoría Jurídica Profesional y Trámites Legales en el Área Civil, Familiar, Penal y Mercantil Contamos con amplia experiencia en estas áreas del derecho Atendidos personalmente por Luis Ángel Díaz González Abogado, notario y actuario Radio TPH.com Visítanos en calle 3 Norte, esquina 2 Poniente, local 3, Colonia Centro, en Tecali de Herrera Puebla De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde Mayores informes al 2241-0763-14 Despacho Jurídico Díaz Radio TPH.com Ferretería La Victoria Te ofrece venta de diferentes artículos como Comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar En marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey No lo pienses más y visítanos Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeca, Puebla De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información comunícate al 2231-13-2237 Ferretería La Victoria Radio TPH.com Opciones empresariales Ramírez y asociados Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales Gesturías de créditos para empresas, personas físicas y morales De un millón de pesos en adelante Con garantía Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche De lunes a viernes Comunícate con nosotros al 2223-8043-63 Opciones empresariales Ramírez y asociados Radiotepiaca.com Rótulos y diseños decorativos Rotulación de bardas, mantas y lona impresa Estamos ubicados en Santa María Uxotipan Contáctanos al 2231-04-2644 Rótulos y diseños decorativos Tobón Radiotepiaca.com La curandera Alitas, tacos de cochinita, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas Visítanos en 11 poniente número 307 A media calle del anfiteatro en el barrio del santuario La curandera Aquí te la curamos Radiotepiaca.com Esa automotriz Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio Visítanos en privada 5 poniente número 5 Centro en Cuautinchan, Puebla Contáctanos al 224-108-6710 Te esperamos Radiotepiaca.com Bien, pues ya estamos de regreso aquí con también un tema Lo prometido, de lo prometido de hace 8 días Tenemos aquí la presencia de la contadora Aurora Vera Que nos va a platicar acerca Pues de las sumas De esto tan Ay, como les diré Pues tan golpeado Tan acontecido para el magisterio Pues de todo De toda la república Porque pues en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Determinó Y pues que está afectando Pues a los compañeros pensionados Jubilados Y a quienes se aproximan A hacer este trámite Saludos muy afectuosos A todos los amigos que nos están viendo A Hermelindo Rojas A Chanel Sosa A la maestra Guille Dolores De San Buenaventura Al maestro José Severiano Villegas Saludos amigo A Celis Guadalupe Que pues siempre nos hace el favor De ser fan destacada Y cada ocho días está pendiente De la programación Saludos hasta Maryland Hasta Washington DC Que nos están siguiendo desde allá Y pues bien Vamos platicando un poco Del tema este De las sumas Pero pues antes Explicarles a ustedes ¿Cómo es que estas situaciones Estamos en dos Régimenes Régimenes de De pensión Muy diferentes Pues cada Cada trabajador Debe de conocer A qué instituto De seguridad social Está afiliado Y sobre todo Cuántas aportaciones Está realizando O piensa hacer Al ahorro Para el retiro Recuerden que hay Trabajadores afiliados Al instituto Mexicano del seguro social Que es el IMSS Y habemos otros Trabajadores Que estamos afiliados Al ISTE Al instituto De seguridad Y servicios sociales De los trabajadores Del estado Pero es muy importante Que ustedes Conozcan su régimen Pensionario Y si cuentan Con un Afore O si su cuenta Ya fue Asignada Automáticamente Recuerden que Si ustedes Tienen varias Cuentas individuales Deben de pedirle A su Afore Que haga una sola Que les haga Una sola Nada más En esta situación Hay Dos Formas De pensionarse De jubilarse Que es el décimo Transitorio Y las cuentas Individuales El décimo Transitorio Son los Trabajadores Que empezaron A cotizar Antes del 31 de marzo Del 2007 Y tienen Que estar Atentos Ahí en el Artículo Décimo Transitorio Si están En sistema De reparto En sistema Solidario O en beneficio Definido En las cuentas Individuales Nos dice Que son los Trabajadores Que cotizaban Analiste Y eligieron Eligieron Perdón El sistema De cuentas Individuales A partir Del primero De abril De 2007 A esto Corresponde Que los Trabajadores Inactivos Y que Reingresaron Después del Primero De abril Del 2007 Pues puedan Contar A través De sus Años Como un Bono De pensión Entonces Deben de Estar Ustedes Muy atentos A que Pensión Pertenecen Si es Al décimo Transitorio O A cuentas Individuales Para eso Les voy a Hablar De 12 De 12 Diferencias O de Características Muy muy Importantes La característica Número Uno Son los Requisitos En el Décimo Transitorio Nos pide 14 Años 6 Meses Y Un Día La Edad Va a Depender Del Retiro Por Jubilación Retiro Por Edad Y Servicios O Bien Por La Cesantía O Por Edad Avanzada En Cuentas Individuales Tenemos Que Cotizar 25 Años Arriba De 25 Años Y Nos Podemos Retirar Después De Que Pues La La Media De De Vivencia Del Hombre Aquí En México Pues Es A Los 75 Años Quiere Decir Que Si bien Nos va Vamos A gozar 15 Años De Nuestra Pensión Tipos Tipos Pensiones Directas El Décimo Transitorio Es Por Jubilación Retiro Por Edad Avanzada Y Vejez Riesgo De Trabajo O Invalidez Mientras Que En Cuentas Individuales Es Por Cesantía En Edad Avanzada Por Riesgo De Trabajo O Por Invalidez Pensiones Indirectas El Décimo Transitorio Pensiona A La Viuda A Los Hijos Que Quedaron Huérfanos Por Bueno En Orfandad Y A La Ascendencia Mientras Que Cuentas Individuales Solamente Viudez Y Orfandad Requisitos Adicionales El Décimo Transitorio Se Basa En La Edad Del Trabajador Y La Edad También Que Ya Tiene Como Años De Servicio Mientras Que En Cuentas Individuales Aparte De La Edad Y Ya Pasaste De Los 60 Años Pero Tu Ahorro Que Estás Realizando A lo Largo De Ese Tiempo No Es Suficiente Y No Cubres Para Tu Retiro No Te Vas A Poder Retirar Compañero Financiamiento 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 Décimo Transitorio Se Da Por Años De Cotización Y La Edad Es Mínima Pero En Cuentas Individuales El Pago De La Pensión Se Genera Pues Con Los Intereses Que Va Produciendo Nuestro Ahorro Periodicidad Aquí Algo Muy Importante Ambos Pagos Son Mensuales Cada Primero Del Mes Los Compañeros Reciben Su Pago De Pensión Aquí Algo También Importante De A Cómo Va A Ser Esa Pensión En El Décimo Transitorio Se Van A Basar En El Tabulador Promedio Al Sueldo Del Último Año De Servicio Mientras Que Cuentas Individuales Es Por El Ahorro Generado Por Dos Salarios Más El Treinta Por Ciento De Ahorro El Aguinaldo El Aguinaldo Se Da Del Décimo Transitorio En Cuarenta Días Veinte Días Antes De Vacaciones O De Diciembre Ahorita Pues Se Dice Que Lo Van A Dar En Noviembre Para Que Se Aproveche El Buen Fin Y La Segunda Y Regresando De Las Vacaciones O Reanudando Labores En Este Caso Pues Cuando Regresamos A Clases Los Compañeros Activos En Cuentas Individuales Que Creen El Aguinaldo No Existe Porque No Existe Pues Es Que Aquí Ustedes Van A Elegir Si Deciden La Renta Vitalicia O El Retiro Programado Pero Aquí Es Lo Más Importante Y Lo Más Doloroso Si Ustedes Quieren Que Les Den Aguinaldo Van A Tenerle Que Quitar Una Gran Partecita Y Ahorrar Otro Poquito Para Que Se Pero Ojo El Aguinaldo Pues Es Lo Que Ustedes Están Ahorrando En La Número Nueve Este Perdón En La Número Nueve Si En La Número Nueve Tenemos El O La Inflación En Comparación Con La Plaza Con La Que Se Causó La Baja Mientras Que Cuentas Individuales Se Da Cada Año Según La Inflación Que Va Dando La Economía Mexicana La Siguiente Característica Es Por Invalidez El Décimo Transitorio Se Da A Los Catorce Años Seis Meses Y Un Día Pero La Pensión Va A Depender De Los Años Que Estén Cotizando Es Decir Si Tengo 15 Años Me Van A Dar Mi Pensión Según Los 15 Años De Servicio Que He Estado Trabajando Mientras Que En Las Cuentas Individuales Se Da A partir De Dos Años Seis Meses Y Un Día Y Esto Te Cubre Accidentes O Enfermedades Ajenos Al Trabajo Es Decir Si Te Enfermas O Tienes Un Con Tu Trabajo Te Pueden Pensionar Por Invalidez En Esta Situación La Edad Del Trabajador Pues No Se Exige Puede Ser Cualquier Edad Siempre Y Cuando Cumpla Los Requisitos De Servicio Y Por Último Pues Es Cuál La Pregunta ¿Cuál De Las Dos Es La Mejor Pensión Bien Pues En Este Caso Décimo Transitorio Se Da Por El Monto De Pensión Es decir Tenemos 21 Prestaciones Que Brinda El Instituto Prestaciones Que Brinda El ISTE Todos Debemos De Conocer Las Prestaciones Que Nos Brinda El ISTE En Este Caso Entra El Décimo Transitorio Nos Dice Que Al Menos Debes Trabajar Más De 15 Años Y Menos De 60 Años Esto Te Va A Garantizar Una Pensión De Por Vida De Los 15 A Los 60 A años Te Va A Garantizar Una Pensión De Por Vida Pero En Cuentas Individuales Debes De Tener Para Que Te Jubiles 25 Años Cotizando Y 60 Años De Edad Pero También La Pensión Es Por Interés De Ahorro Que Estás Generando Ojo Si Ustedes Compañeros Están En Cuentas Individuales Acreséntale Un Poquito Más Al Ahorro Que Están Realizando Para Que Pues Pareciera Que Viendo Así Esta Situación En Cuentas Individuales Entre Más Ahorres Más Pensión Podrías Tener Cuál Es La Desventaja Que Te Pensionas Tú Mismo En Cuentas Individuales Mientras Que En El Décimo Transitorio Pues No Es Así Pues Bien Vamos Con El Tema Que Atañe Este Día Ya Hablando De Un Panorama Introductorio De Cuentas Individuales Y El Décimo Transitorio Hoy Aquí En El Estudio Pues Nos Acompaña La Contadora Este Aurora Que Nos Va A Platicar Acerca De Las Sumas Adelante Contadora Profe Muchas Gracias Buenas Noches Buenísimas Noches Lo Felicito Porque Se Puso Usted A Darle Ahí Este Lectura Está Complicadito El Tema Pero Muy Interesante Es Un Que Es Un Tema Que Realmente Pues Da Mucha Inquietud Pero Aquí Hay Algo Muy Importante Profe Y Es Un Tip Lo Más Importante Es Pongámonos A Investigar Lo Que Usted Hizo Está Perfecto Tenemos Que Identificar En Que Régimen Estoy Claro Cuáles Son Mis Ventajas Cuáles Son Mis Desventajas Me Afecta No Me Afecta Las Decisiones Que Ahorita Este Sucedieron El Pasado 17 De Febrero O sea Hasta Dónde Es Es Algo Muy Interesante Y Pues Vamos A Platicarlo Y Vamos A Hacer Un Poquitito Rapidito De Historia Bueno Como Usted Bien Sabe Profe Acá En México Ha Existido Lo Que Es El Salario Mínimo Ese Monto Por así Decirlo Es Lo Mínimo Que Se Le Tendría Que Estar Pagando Al Trabajador Con El Objetivo De Que De Darle Una Vida A lo Cual Pues Pues Es Lamentable No Porque Realmente No No Alcanza Para En Realidad Dar Ese Sustento A lo Cual Para El Año 2016 El Legislativo Pues Toma Esa Decisión De Hacer Esa Pues Esa Separación Darle Ya Pues Otro Monto A lo Que Separar Creando Otro Indicador Que Es UMA La Unidad De Medida De Actualización Digamos Como Que Fueron Los Hermanitos En Su Momento Hasta El 2016 Todo Estaba Perfecto Porque Porque Pues Tenían Digamos El Mismo Valor Si No Había Problema Hasta Ahí Como Pensionados No Nos Preocupaba Pensábamos En El Transcurso De Los Años Aquí El Problema Es Como Usted Bien Lo Dice Con Respecto A Que Se Presenta En El 2017 Ya Ese Incremento Al Salario Mínimo Y Este Que Se Ve Totalmente La Diferencia A Lo Que Es UMA No Bueno Hasta Ahí Para Lo Que Es 2018 Nuevamente Entra Pues Por Parte De Lo Que Es La Suprema Corte De Justicia Pues Hacer Ese Ajuste Acerca De Los Pensionados En Este Caso Nos Vamos A Dirigir Únicamente Con ISTE Sabemos Que Hay Otros Organismos Instituciones De Seguridad Social Como Lo Es IMS ISTE Pero Ahorita Nos Vamos A Enfocar Directamente Con ISTE ¿Por Qué? Porque El Pasado 17 De Febrero Pues Entró Lo Que Es Pues Esa Decisión Acerca Del Cálculo A Un Monto De Un Tope Máximo De 10 UMAS Ese Ese Cambio Se Hace Pues Realmente Arrastrando Lápiz Está Afectando Realmente Está Afectando A Cuando Antes Lo Estaban Manejando Como A 10 Salarios Mínimos Y Como Mínimo Era Un Salario Mínimo No Y El Tope Máximo 10 Salarios Pero Aquí El Detalle Es De Que Lo Cambian A 10 UMAS Si Que Es Lo Que Se Tiene Que Hacer Esto Fue Por Así Decirlo Aprobado El 17 De Febrero Del Pasado Mes Pero Profe Ahí Viene Lo Interesante Aún No Ha Sido Publicado En Lo Que Es El Semanario Judicial Exactamente El Semanario Judicial De La Federación En Lo Cual Como Fue Una Jurisprudencia Esa Jurisprudencia Ahorita Está En Un Proceso Administrativo Este Proceso Administrativo Si No Estoy Mal Ahí Me Van A Apoyar Los Abogados Se Le Llama En Groce Ese En Groce Es Un Escrito Final Que Es Lo Finalmente Ser Presentado Para Ser Aplicado Ojo Hasta Ahorita No Ha Sido Aprobado O sea Burdamente Dirían Está La Moneda En El Aire No Compañeros Los Que Estén En Desacuerdo A lo Mejor Ahorita El Tiempo Es Como Que El Amigo Porque Tendrían Que Hacer Todo Lo Posible Para Meter Juicio Hay Quienes Ya Lo Hicieron Y Si Ya Lo Hicieron Ya Van Avanzando Probablemente Logren Logren Evitar Esta Jurisprudencia Incluso Felicito A los Que Ya Hayan Finalizado Y Únicamente Estén Esperando Por Parte De De ISTE Que Se Les Reembolse Lo Que Les Corresponda Quienes Aún No Lo Han Hecho Están Todavía A Tiempo Pero Ahora Quienes Son Tienen Que Como Bien Lo Decía El Profe Eduardo Checarlo Si Estoy Dentro De Si Yo Mi Sueldo Mi Salario Es De 15 Mil De 20 Mil A Lo Mejor No Me Afecta Profe Esto Afecta A Los Que Rebasan El Tope Máximo De Los 10 Sumas Que Estamos Hablando De Arriba De 26 Mil 886 Si Yo Rebaso Eso Me Estoy Viendo Afectado Me Está Afectando Esta Decisión Y Para Lo Cual Estoy Pues A Tiempo De Buscar Una Asesoría Adecuada Y Poder Meter Un Juicio Tantos Años De Trabajo Tantos Años De Labor Pues Merecen Esa Recompensa De Retirarse Y De Hacer Goce De Lo Que Le Corresponde Claro Así Es Profe La Otra También Evitemos Pues La Mala Información Profe Desafortunadamente Muchos Compañeros En Específico Docentes Se Han Visto Pues Un Poquito Lastimados Agredidos Porque Anda Circulando Demasiada Información Información Que Probablemente No Se Verás Vaya Porque A lo Mejor Desde Grupos De Whatsapp Que Andan Un Listado Y Ahí Con El Texto Si Tú Te Encuentras Dentro De Este Listado Oye Este Pelea Osto Y El Otro Este Ojo Primero Hagamos Lo Que Se Encargó El Profe Eduardo De Investigar De Leer Me Afecta No Me Afecta Si Es Sello Adelante Claro 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 Y Fíjense Que Aunado A Esto Pues Trajimos Aquí A Este Pues A La Contadora Pues Alguien Que Sabe De Números Que Estudió Para Los Números Pues También Pues Es Bueno Que Aclare Esta Situación Porque Vemos Este Tema Desde Otro Punto De Otro Punto De Vista Desde Otro Punto De Análisis Desde Otro Encuadre Que Le Hace Alguien Diferente Pues A Los Docentes No Que Muchas De Las Veces Pues Nos Aturamos De Información Nos Preocupamos A veces De Más Y Pues Aquí Es Buena La Aclaración Que Hace Está En Jurisprudencia Y De Aunado A ello Pues El Sindicato Se Ha Posicionado El Sindicato Nacional Se Ha Posicionado Ha Emitido Varios Documentos De Posicionamiento En El Cual Pues Señalan Que La Reciente Determinación De La Suprema Corte De Justicia De La Nación Afecta Tanto A Los Ingresos Como Los Derechos Humanos Y Laborales Adquiridos Por Los Trabajadores Y Jubilados Quienes Cotizan Y Cotizaron Bajo El Régimen De Pensión Vitalicia Dicha Decisión Atiende A Criterios Económicos Financieros E Incluso Políticos En Lugar De Respetar Las Conquistas Y El Bienestar De Los Trabajadores Todas Las Secciones Sindicales Del País Nos Manifestamos En Contra De Esta Resolución Y Declaramos Permanecer En Unidad En Espera De Las Acciones Que Determinen En El Cente Para Dar Marcha Atrás A Esta Disposición En Esta Situación Pues Varios Secretarios Generales Seccionales De Todo El País Han Hecho Sus Posicionamientos En Beneficio De Los Agremiados Pues Vayamos Esperando Esta Situación Que Salga Para Bien Ya Lo Mencionó Aquí La Contadora Que Aunque Haya Salido En El Diario Oficial Todavía Sigue A Materia De Que Se Ha Probado Y Pues Mientras Eso Pasa Pues Hay Que Buscar Primero La Información Propia Porque Muchas De Las Veces Nos Confiamos En Lo Que Dicen Además Gente En Lo Que Dicen Los Grupos De Whatsapp Y Desgraciadamente Entramos En Una Mala Información Y Paradójicamente Hoy en Día El Celular Puede Funcionar Para Muchas Cosas Pero También Para Desinformarnos Entonces Pues La Invitación Compañeros A Que Estemos Atentos A Los Posicionamientos Y A La Determinación Que Nos Emita En Este Caso Pues Nuestras Secciones Sindicales Saludo Con Afecto Hablando De Secciones Sindicales Al Pues Al Líder Máximo Al Maestro Alejandro Ariza Al Maestro Chanito Feliciano Marín Del Rivero Secretario De Trabajos Y Conflictos A La Maestra María Mora Pérez Secretaria De Organización Al Licenciado Gregorio Macario Secretario De Asuntos Jurídicos Este A Osvaldo Sánchez Hernández Enlace Laboral De La Región Tepeaca Saludos A todos Los Compañeros Que Nos Siguen En Diferentes Plataformas Aprovecho Si me Lo Permite También Este Contadora Saludar A Jesús Reyes A Jess Melo Dice Saludos Chanel Sosa Excelente Contadora Charmín Cariñoso Saludos Profe Saludos Conta Miguel Ángel Morales Vera Muy Bien Salvador Flores Excelente Pues Saludamos Con Mucho Afecto A todos Todos Los Amigos Que Nos Ven A Través De Estas Redes Sociales A Elizabeth Montoya Rivera Una Psicóloga Amiga De Acá De San Hipólito Sochiltenango Gracias Por Seguir La Transmisión Saludos Hasta Huixcolotla Allá La Familia A ver Déjenme Me Acuerdo Porque Ya Se Me Olvidó Ahí Este A Este La Maestra Cristian Cristian Morales Me Parece Y A Este A Su Hermana La Maestra Monce Una De La Secundaria Del SMAC De Allá De Tecamachalco Y Pues La Otra Maestra De La Secundaria De Huixcolotla Saludos Para Ellos Y A Su Estimado Papá Saludos A También A Guillermo Sánchez Presidente Auxiliar Desde Me Parece Que De Cuautla A Don Cristobalito Que Nos Está Viendo También Allá En La Trinidad Tianguizmanalco A Las Maestras Y Región Tepeaca Saludos Muy Afectuosos A Ustedes Compañeros También Quiero Saludar Aquí Me Llegan Otros Mensajes Miguel Ángel Morales Vera Dice Papitos Saludos Papitos Al Compa Erwin Hasta Donde Estés Compa Erwin Ya Sabemos Que Tu Nombre Es Edwin Pero Sabes Que Te Echamos El Cotorrero De Compa Erwin Saludos Amigo Hasta Donde Estés A La Maestra Honorina Méndez Elías Ay Miren Que Cómo Son Las Cosas Aquí Me Encontré A Su Hijo A Yo Ali Pues Platicando Me Decía Que Su Mamá Es La Maestra Honorina Trabaja Allá En Tepeyahualco Y Gracias Maestra Porque En Mis Inicios Como Maestro Usted Me Tendió La Mano Pues Oiga Para Cubrir Interinatos Que En Ese Tiempo Se Andaban Dando Y Pues Estábamos En En Proximidad De Hacer El Examen De Oposición Porque Pues Les Cuento Que Un Año Me Quedé Sin Asignación De Plaza Por Algo Algo Que Nunca Voy A Olvidar Me Faltaba Un Documento De Preparación Me Faltaba Solamente La Cartilla Liberada Y Créanme Que Eso Costó Mucho Entonces La Invitación También Para Los Compañeros Maestros Hagan Todos Los Trámites Al Pie De La Letra Cumplan Con Todos Los Requisitos Porque Después Si Regresamos Al Otro Año Posiblemente Estudiamos Más Nos Preparamos Más Y Logramos Una Posición Más Arriba En El Sistema De Prelación Pero Es Importante Que Todos Tengan A La Mano Todo Todo Tipo De Documentos Saludos Ahí A La Maestra Honorina Méndez Elías Muchísimas Gracias Que Maestra Le manda Saludos También Su Ex alumno Daniel Daniel Que Ahorita Forma Parte Ya De La Comunidad De Aguatepec En Mis Tiempos Cuando Yo le Cubrí El Grupo Maestra Pues Él Era Mi alumno Y Hoy Lo Vemos Con Gran Agrado Allá En Aguatepec Trabajando Allá Con El Comité De Agua Potable Saludos A Dani Daniel Humberto Montalbán Ríos Saludos Aurora Miguel Morales Adelante Adelante Saludos Saludos Profe Saludos A su Esposa Voy a Aprovechar Adelante Adelante Saludos A la Familia Híjole Tengo Una lista Bien Grande Pues Dijera Dijera Que Técnicamente Desembúchela De una Vez No Saludos Hasta Tetela De Ocampo Saludos A Tenango Todos Saludos A Huetepec Perfecto A todos los seres queridos Miguel Morales Profe Miguelito Nos dice Saludos A mis alumnos Que les encanta La música Del rap Pues como no Les va a encantar Si Los primeros Pioneros De allá De la música Del rap Del pueblo Pues son Estudiantes De allá Del bachillerato 20 de noviembre De la comunidad De Huetepec Saludos A José Severiano Villegas Excelente Información Profe Lalo Saludos Muchísimas Gracias Este maestro Maestro Severiano Saludos Saludos A todos Ustedes Pues bien Los temas Que aquí se tratan Son de suma importancia Quiero felicitar Por ahí A un maestro Del bachillerato De allá De Huetepec Nuevamente Que les está Compartiendo Enlaces A todos Los alumnos Y todas las alumnas De tercer grado Acerca de orientación Vocacional Oiga Que excelentes Temas Que excelentes Stream Que comparten En youtube Porque ayudan A los alumnos A las alumnas A ver Las características De las escuelas Para seguir Con su Formación Profesional Y es muy Interesante Saludos A pues al Profe Miguelito De ahí Que está en Orientación Vocacional Por ahí Ya vimos Unos Unos Programas Unos Banners Unos webinars Que así les llaman Donde interaccionan Y créanme Que me dio gusto Escuchar El día de hoy Esta programación Porque pues hablaron De las escuelas Normales De las escuelas Normales En la República Mexicana Pero más Más De manera Concreta Del estado De Puebla Y nos Comprometemos Aquí a todos Nuestros Seguidores A buscar Alguna Participación Con el Instituto Normal Del estado Ahí con Los maestros Del BINE También Con maestros Pues de mi alma Mater Egresado De la escuela Normal Profesor Jesús Merino Nieto De San Juan Iscaquixla A quien envío Pues también Saludos A su director El maestro Darío Carmona Solís Un excelente Amigo A la maestra Marbella Perdón Marisela May Reyes También de allá De esta comunidad Escolar Y a todo Todo el plantel Y a la maestra Victoria Hernández Carmona Nos comprometemos A que Próximamente Pues estén aquí Con nosotros Compartiendo Esta oferta Educativa Pues que ayuda También a los Alumnos Que están próximos A egresar De esta educación Media Superior Pues para que Vayan viendo Sus alcances Sus sueños Para esta formación Tan Tan importante Y pues la invitación También a los jóvenes De Guatepec A superarse A superarse En todo lo que Vayan a hacer En todo lo que Hagan A todos los jóvenes Que nos ven A todos los jóvenes Del municipio De Tecani De todos De los municipios A los que estamos Llegando La invitación Es que crean En ustedes Ustedes son los únicos Que se pueden Poner límites Si la gente Les dice Que no pueden Ustedes Determinarán Si le creen A la gente O creen En lo que Ustedes Quieren ser De grandes Agradecimiento Siempre Siempre Sinceros Y honestos Al director De esta gran empresa De la familia Radio Tepeaca Saludos Y para bienes Así como lo dice usted Mi estimado maestro Saludos Y para bienes A usted Mi maestro De maestros Maestros Con M Mayúscula Gracias nuevamente Por abrirme Esta puerta De Radio Tepeaca Saludos muy afectuosos A usted Mi estimado maestro Francisco Jiménez Villa Director De esta Gran empresa Gracias por la confianza También agradezco Ahí en los controles Como cada ocho días Dijeran Los chavos Rifándosela Rifándosela A lo grande Ahí a la Gran jefa de jefas A Rosy Jiménez Agradecimientos Siempre Contadora Aurora Gracias De mi parte Saludeme al maestro Miguel Morales Gracias Agradecemos también A este Al DJ Gato HH Y a Eduardo Castillo Y a toda la familia La familia de ellos Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Agradecemos también Los créditos De las fotografías Que aparecieron En el programa A tecali.net A la página De Tecali de Herrera Saludos Saludos cordiales A cada uno De ustedes Que hacen posible Pues que estas imágenes Estén proyectadas De nuestro bonito Municipio De Tecali de Herrera Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ya Hoy terminó este programa Hasta la próxima Amigos Y amigas Nos estamos viendo De Tecali de Herrera En tierra firme nada que dudar Aunque te digan acabado, no hagas caso, no Sigue adelante, nadie irá por ti Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás así es mejor, yo no lo sé Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En ti que sea buena esta mar Va y viene sin parar Aunque hice trampa, ni la voy a hacer Y en esta noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida Tú no acabas de entender esta música ligera Que llena de felicidad Las grises tardes de tormenta Grito al aire mi canción